¿Cómo buscarán posicionarse las marcas en el 2033? En el horizonte del 2033, las marcas emprenderán un camino épico hacia la personalización y relevancia mediante la utilización de tecnologías y datos que les permitan comprender profundamente las necesidades y deseos individuales de sus consumidores. La odisea de las marcas por alcanzar este objetivo se sostendrá en la premisa fundamental de brindar una experiencia única, diferenciada y adaptada a cada cliente. En su periplo, las marcas tendrán como guía el faro de la sostenibilidad y la responsabilidad social, entendiendo que el impacto ambiental y social que generan es un aspecto cada vez más importante para sus consumidores. De esta manera, el viaje que emprenderán se sustentará en valores éticos y morales que trascienden el ámbito puramente comercial. Con ingenio y astucia, las marcas buscarán innovadoras formas de interactuar con los consumidores, aprovechando las nuevas tecnologías y la conectividad para crear experiencias inmersivas y memorables. La aventura que emprenderán no será sencilla, pero el premio que les espera al final del camino será inmenso. La fidelidad de los clientes, la ventaja competitiva y un lugar privilegiado en la mente, en la atención y en el corazón, en la emoción de los consumidores. Así, las marcas del futuro se convertirán en héroes que con su valentía y tenacidad habrán alcanzado la cima del éxito y la excelencia. Serán recordadas por su capacidad de adaptarse al cambio y por su visión clara de hacia dónde deben dirigirse. Serán recordadas como marcas que no solo vendieron productos, sino que solucionan los problemas de las personas y mejoran el mundo en el que vivimos. El texto que acabo de comentar fue desarrollado por el chat GPT, sí, y lo decidí extraer de ahí porque considero que la tecnología, la comunicación, la conectividad para el 2033 habrán cambiado la forma en que las personas se relacionan entre sí y sobre todo con las marcas, por lo que es probable que estas, las marcas, adopten nuevas formas de comunicación, tanto interna como externamente, como en el marketing y la publicidad y haya más accesibilidad a la realidad aumentada con empresas como Apple, con ArtKit o las gafas de los drones DJI. También en la realidad virtual tenemos buenos ejemplos como Oculus VR o Google Daydream. Y la inteligencia artificial tendrá mucha relevancia ya que nos asistirá en un sinnúmero de aplicaciones. Habrán nuevas redes sociales, se crearán a partir de la experiencia previa y se seguirán desarrollando en medio físico y digital para crear experiencias innovadoras, inmersivas, hipermediáticas, multimodales y por supuesto muy atractivas que permitirán a las marcas posicionarse en la mente y el corazón de los usuarios para luego llevarlos a la acción. Finalmente añadiría que la forma como buscarán posicionarse las marcas en el 2033 será a través de la hipercomunicación a la que estaremos ya acostumbrados y requerirá de un perfil de creador de contenido hipermediático que tenga la audacia de contar historias y además iterar permanentemente. Nos vemos en el siguiente informe. ¡Gracias!